Tus lindos ojos Me enamore Te vi reír y tu mirar se robó toda mi atención Es que tus ojos color miel me enamoraron Y fue como un rayo de luz que iluminó mi corazón Ya que mi fe por el amor se había perdido Pero volvió una ilusión, tu corazón me cautivó Tú eres tal y como te había soñado Enamorado, ilusionado Todas mis noches me había soñado Y es que tus ojos me cautivaron Mi corazón te lo has robado He enamorado, ilusionado Robarte un beso siempre he soñado Y es que la luna me ha regalado Lo que pedía En las noches llorando Ahora solo quiero estar Robarte toda tu atención Y que el arrullo de tu voz Me llene el alma Quiero que seas mi pasión Mi luz, mi sol, mi adoración Y que la magia de tu amor Sea mi cielo Para poderme convencer Que eres lo que esperaba yo Cada momento quiero estar Siempre he pegado Siempre he pegado a ti Enamorado, ilusionado Todas mis noches me había soñado Y es que tus ojos me cautivaron Mi corazón te lo has robado Me he enamorado, ilusionado Robarte un beso siempre he soñado Y es que la luna me ha regalado Lo que pedía En las noches llorando All right En las noches llorándote baby Ricky Luis Just let the music speak Vamos Con Henry Benavides Esto si es salsa Vamos ya Y fue tu frase Yo que me enamoro Porque en tus lindos ojos veo El futuro que contigo siempre había soñado Yo que me enamoro Por un momento yo perdí mi fe Pero en un momento yo me enamoré De ti y ahora vivo ilusionado Sabes bien lo que me enamoro Yo tenía el alma apagado Pero llegaste tú Como rayo de luz Para alumbrarlo Sabes bien lo que me enamoro Eres todo lo que yo pedía En las noches llorando Pero en las noches llorando Y en las noches llorando Y en las noches llorando Gracias.